Hola, bienvenidos al canal, en este video, voy a demostrar el gameplay del juego, y yo el dinosaurio ruso, narraré el juego, Animus Standalone, un juego para móviles, y para el Xbox One, en tan solo a 177 pesos. Bueno, comienzo con la partida. Havoc consigned to usurp the realm, as memories, corrupt and shattered, were strewn throughout existence. The few who survived took up arms to reclaim humanity. Countless possibilities had been. While hope rose and fell, yet all were beaten into the dust, bringing an end to the age of champions. The lands now lay desolate and empty, but for the acrimonious shadows lingering in the falsehood of their own creation. Yet, there is one left wandering the lands in torturous pilgrimage to escape this prison. Or ended. 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 viaje de un héroe, ahora, no sé qué pedo, si el juego es lineal o tengo que buscar caminos, bueno creo que es todo recto, porque estas partículas nos guían. O nuestro primer enemigo, muere hijo de puta, jajajaja que fácil, bueno porque es el tutorial, los putazos débiles, son con el botón A, y los putazos fuertes, con el botón B, con el botón X ponemos guardia, y el botón, I, para esquivar los madrazos. A la madre, igual que el Dark Souls, golpes críticos por la espalda, jajajaja, muere malnacido. Más bastardos de estos, bueno, mueran. Con el botón RB, aumentamos la fuerza del personaje. Maldición, son varios enemigos, voy a aumentar mi fuerza, ahora sí, ya les cargo la chingada, malnacidos. Esta, cosa sirve para guardar la partida y que da recompensa, bueno, ahora sigo adelante. ¿Pero qué es eso? A la madre, este enemigo se parece a los caballeros de la catedral, del Dark Souls 3. Vaya que sorpresa, este es nuestro primer jefe, debe ser fácil. A la madre, que putazote. Lo esquivo bien chingón, y tuve que fallar. A la madre, no, es, otro putazote, por dos. Jajajaja, lo desmayé, a a a a a a, que rayos pasa, otro putazote. A a a a a, apenas lo pude esquivar. Diablos, casi muero, a a a a a, que pedo, ¿por qué hice eso? Y esa quien es, tiene un parecido, al heraldo de esmeralda del Dark Souls 2. Bueno ya no comparo, con ese juego del Dark Souls. ¿Qué pasa? Tiene mucho texto, no lo voy a leer, que flojera. Otro wey, con mucho texto, no me importa, quiero jugar ya, se parece a André de Astora, XD. Ahora que pedo, es por misiones para que me den este maldito mapa, y creo que la siguiente misión es la roja. Otra vez tanto texto, nadie va a leer eso, para que tanto texto. Y además hay que sacar 3 estrellas para una mejor marca, pero bueno, comienzo con la segunda misión. Ruinas de Curren. El dominio de la bestia, 1. Pero que rayos pasa, me tardo demasiado en derrotar a este enemigo. Muere hijo de puta. Ni siquiera el golpe más fuerte, puedo hacer tanto daño. Muere perro. Ah, muere bastardo. Otra vez hay demasiados enemigos, aumentaré mi fuerza. Ah, hijos de perra, no se los voy a perdonar. Creo que cuando nos topamos con esta escultura, quiere decir que ya vamos a pelear contra un jefe. ¿Qué es esa cosa dorada? Al parecer da objetos, no puede ser, esa cosa es el jefe, parece que es demasiado difícil, tendré demasiado cuidado y lo derrotaré con estilo. Ah, que putazo me dio y eso que estaba lejos, no te lo perdonaré maldito. Que rayos como puede ser posible, dos ataques sin posibilidad de esquivar. No te lo pierces, no te lo haré maldito. No te lo pierces, no te lo pierces. ¿Es demasiado difícil? ¿Volveré a aumentar mi fuerza? Solo así pude derrotar a este jefe, bueno regreso al mapa. ¿Dos estrellas? ¡Vaya que mierda! ¿Asignar mis puntos? ¿Cómo es eso? Es como subir de nivel mi personaje, a ver le doy en el menú y donde está marcando, es para mejorar el personaje y pues no sé qué mejorar, creo que mejoraré la salud. Y esto es la carga, la resistencia y la esquiva, creo que mejoro la esquiva. Ahora en mi inventario al igual está marcando voy a ver que tengo, parece que tengo más espadas y voy a elegir esta espada, la Dragon Slayer, de Gatsu de Berserk, y también puedo mejorar mis armas con André de Astora y pues voy a mejorar esta espada, la Dragon Slayer. Bien ahora voy a ir a la siguiente zona. Ruinas de Kurren, habitantes deshonrados, bien ahora la costumbre es ir todo derecho hasta acabar con todos los enemigos y encontrar al jefe de la misión. Ja 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 objetos. Muere perro. Lo malo de esta espada es que gasta mucho la estamina. Bien creo que esa cosa es el jefe, diablos si es el jefe, muere mal nacido. Ataque super cargado fases a jardín. Ese super ataque disminuye toda mi estamina. Eso fue fácil ahora regreso al menú. Bien 3 estrellas eso es muy genial, ahora apareció esta misión. Dice que es una misión secundaria, y que rayos va a haber en esa misión, bueno voy a la misión secundaria. Ruinas de Kurren, guerrero de viento, y este nos invadió nuestro mundo o que pedo, por atrás no hay nada, creo que es solo derrotar a este enemigo, será un duelo a muerte con cuchillos. Ja 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 soy demasiado fuerte, tan solo fueron pocos golpes y le baje un buen de daño, ahora le daré el golpe final con toda mi fuerza. Ahora regreso al menú. Genial 3 estrellas estoy en racha, continuemos con estas misiones. Ruinas de Kurren, compañeros de armas, bueno con esta canción de fondo, siento la furia, así que derrotaré a estos bastardos fácilmente. Jajajajaja eso fue divertido, los derrote de una forma increíble, bueno continúo con el camino. ¿Chïélal es Хara, sería Mélaras de Conrad por la ¿Chú? ¡Suscríbete al canal! Estos demonios Tauro, ya me tienen harto, muere bastardo. ¿Otra vez? ¿En serio? Bueno no serán nada con mi espada, la Dragon Slayer. ¡Suscríbete al canal! ¿O qué es esto? ¿Otro jefe que se ve bien perro difícil? ¿Es un maldito huendigo con espada? Bueno te derrotaré fácilmente. ¿Pero qué rayos? ¿Cómo me pudo noquear ese infeliz? ¡Hijo de puta! ¿Cómo puedo esquivar eso? Otra vez me noqueo, y porque de un solo golpe. No jodas con ese ataque, me noquea y todavía me da tres putazos. ¿A que la puta? Odio que me hagas eso. Me caga cuando me noquea y no pueda hacer nada, lo más odioso es que se tarda en recuperarse. Vean eso, ese movimiento como lo odio, este es el primer jefe difícil del juego, maldito huendigo. Maldita sea, será mejor que mejore mi personaje. Ahora voy a matar a ese huendigo, así que voy a partir por la escultura, y les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora como último acto para finalizar el video, voy a tener las 3 estrellas de este nivel, también les dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver, suscríbete, dale like, y hasta la próxima.